Dragon Ball está sobrevalorada. Thanos le ganaría a Goku. ¿Qué? Oye, oye, ¿cómo te atreves a decir que Thanos le ganaría a Goku? Nada ni nadie le gana a Goku. ¿Cómo de que no? Thanos usa la Gema del Tiempo. Lo visita en una época donde no tiene poder y le gana a Papita. Pero le quitaría la Gema antes de que la use, hijo. No importa, porque usaría la Gema del Poder. Por eso, da lo mismo, porque si lo llega a derrotar, Goku volvería con mucho más poder. No, porque tiene la Gema de la realidad. Con esa Gema puede crear cualquier cosa. ¿Pero ese tipo no hace nada si no tiene gemitas? Goku en Super Saiyan 3 lo derrotaría de inmediato. No entiendes, porque es de tu época. Goku ya fue, pero no estás listo para esta conversación. No, no fue. Es de todas las épocas. Hola, pa, ¿qué estás leyendo? Superman. ¿Superman? ¿Goku le gana? ¿Goku a Superman? Sí, papá, muy fácil. Ah, muy fácil. Un Sansoken, un Kamehameha y sería todo. Mira, pendejo. ¿Nada ni nadie le gana a Superman? Goku, sí. Dragon Ball es tan malo como esa música metal que escuchas. Goku no tiene cómo ganarle a Superman. Con Kriptonita, papá. Usaría la supervelocidad para matarlo antes de que la use. ¿Lo defiendes porque es de tu época? No, Superman es de todas las épocas. No, Superman ya fue. Pero no estás listo para esta conversación. No, no fue. Veinte años antes. Disculpa, papá, ¿qué estás leyendo? Popeye el Marino. Superman le gana a Popeye. Mira, cada persona tiene sus ídolos según sus épocas. Y está bien, las modas pasan. Y uno siempre va a creer que lo de nuestra época es lo mejor. Imagina que tus hijos van a escuchar música más mala que tu rock. Pero hay una cosa que es innegable. Y escúchame muy bien, muchachito de mierda. Nada ni nadie le gana a Popeye. Si Popeye come espinaca, le puede partir su madre a cualquiera. Pero tú no estás preparado para esta conversación.